¡Ay! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Aquí hay mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación. Me he puesto esto porque tengo calor. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis de lujo, chicos, chicas. Vamos a hacer un vídeo de spots, ¿ok? Esta semana tengo bastantes spots, así que vamos a entrar directamente con ello. Bueno, por cierto, ya me habéis hablado algunos de... de que, bueno, habéis usado mi estrategia, mi superfrase de ligue, y no ha dado resultado, así que esta semana intentaré traeros una un poquito más light, porque está claro que no ha funcionado. Bueno, estamos por aquí, mapa de Clubhouse. Vamos a hacer el primer spot, que, bueno, a ver, ¿cómo os explico esto? Más que un spot es una curiosidad, porque esto no vale para nada. En plan, si lo hacéis os van a matar, así que no hagáis esto en una partida. Si queréis hacerlo en una casual para hacer el loco, pues ok. Pero esto no lo hagáis. Que, por cierto, hablando de casuals, vi un montón de comentarios diciendo que sí, que de vez en cuando molaría meter algún spot en casual para hacerlo en plan sin más. Así que, bueno, intentaré siempre hacer spots en ranked, pero si sale alguno en casual que yo creo que mola, pues lo meteré para, bueno, para quien juegue casuals, que también tenga esos trucos, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Vamos con este primer spot. Nos lo enseñaba Anubi, que últimamente está a tope trayendo spots al canal y uno de ellos es este, que la verdad es que está súper bien. Ya os digo como curiosidad, no como spot como todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir esto, que como veis yo ya lo tengo abierto, ¿vale? Salimos por aquí a la calle. En este caso llevo smoke. La cosa es que llevéis un escudo desplegable. Y el escudo desplegable lo vamos a poner pegado a estos paneles amarillos, pero en diagonal, ¿vale? Lo más en diagonal que podamos. Pues ahí está, ¿vale? No lo pongamos, por así decirlo, en perpendiculares, ¿sí? No lo pongáis así, sino que lo tenéis que poner en diagonal y cuando lo tengáis en diagonal vais a saltarlo y como veis os vais a subir aquí. Si lo ponéis en... Vaya, por Dios. Vaya, ya estamos aquí de vuelta. Fallo técnico, ¿eh? Fallo técnico. Vale, vamos a abrir esto. Vamos a ir para la calle. Y lo dicho, si lo ponemos mal el escudo, os voy a hacer un ejemplo, que era lo que quería enseñaros hasta que se me ha ido todo al galete. Si ponemos mal el escudo, lo que va a pasar es lo siguiente, y es que si le damos a saltar, nos vamos a ir a tomar por culo, ¿vale? Entonces tenemos que abrir esto, ahora volver a subir, y tenemos que colocar el escudo bien. Una vez que hayamos colocado el escudo bien, vais a ver que se puede hacer el truquito, que ya os digo que es una chorradilla, pero está bastante curioso. A mí estas cositas me gustan. Ya subí uno que además visteis un montón de personas en litoral, ¿vale? Ups. Vale, un poquito... A ver, no. Vale, subí esto mismo en litoral hace mucho, y la verdad es que lo visteis un montón de gente, y os encantó. Y tampoco era muy útil, pero era curioso. Entonces, por eso también lo estoy subiendo. Lo he dicho. Lo ponemos un poco en diagonal, nos subimos aquí, y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos vamos a tumbar y vamos a avanzar así, ¿vale? Tranquilamente, por aquí, por el borde. Y como podéis ver, nos podemos subir aquí. Se puede... Es que no estoy seguro de si se puede seguir haciendo, pero también se puede hacer corriendo por aquí, ¿vale? Corres por aquí, hop, y te subes aquí de un salto, pero es un poco más complicado. Así que no os recomiendo. Entonces, nada, una vez que estéis aquí arriba, pues mirad lo que podemos hacer. Podemos reforzar esta hatch, que, bueno, pues la verdad es que es de las pocas veces que vais a ver reforzada una trampilla que está en la calle, ¿vale? A excepción de favela, si me apuráis. Y luego, además, podéis venir por aquí y podéis subiros, subiros, subiros aquí y reforzar esta hatch de aquí arriba, que ya os digo que es una auténtica locura no tener esto reforzado. Así que nada, como curiosidad, que era lo que yo quería extraer, que era lo que quería traer, perdonad, tenemos esto, ¿vale? Que es que podemos reforzar las trampillas que están en el exterior de Clubhouse. Lo he dicho, una locura. Así que nada, espero que os haya gustado este primer spot, que es más bien una curiosidad, y ahora vamos con ángulos un poquito más serios, ¿no? Digamos. Así que, let's go. Siguiente spot del señor Vivan7447. Un spot muy interesante y muy parecido a uno que subimos en Chalet hace mucho, del cual también hemos visto clips en el canal, porque he subido clips, estos de recopilación de Twitch, en los que, bueno, salía bien. Y este, la verdad es que me ha gustado mucho y no lo he visto nunca. Me ha parecido súper curioso. Además, es un spot que fácilmente se podía haber descubierto hace 40 años y la verdad es que me ha dejado bastante loco. Vamos a ver. Es muy sencillo y la verdad es que funciona excesivamente bien. Lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Nos tenemos que subir a esta barandilla y una vez que nos hayamos subido, nos ponemos aquí arriba y aquí vamos a romper estos cristales, este concretamente, y lo que tenemos que hacer, según lo que ha explicado nuestro compañero, es sacar el prisma de Alibi y colocar, por así decirlo, ¿veis los semicírculos de la mirilla? Pues el semicírculo de la derecha lo tenemos que colocar justamente en esta esquina, ¿vale? Entonces sacamos nuestro... Uy, perdón, sacamos nuestro prisma... Joder, madre mía, estoy... Es que tengo los botones cambiados y aún no me apaño. Sacamos nuestro prisma, lo colocamos, ¿vale? A ver, espera... Uy, de verdad es que me cambian los controles y aún me lío. Perdonadme, perdonadme, perdonadme. Vale, sacamos nuestro prisma, colocamos el semicírculo ahí y lanzamos el objeto, ¿vale? Como veis, cae rebotando en cierta zona que ahora vais a ver cuál es, ¿vale? Vamos a... De hecho, espera, vamos a enseñaroslo porque esto se puede hacer... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Desde aquí? Sí, perdonad. Vamos a subir arriba para que lo veáis. Vale, vamos a abrir esto. Vamos a salir por aquí. A ver, a ver, a ver, vale. Este, bueno, esto también es un extra truco que os voy a enseñar, que lo podéis usar en ataque, pero bueno, yo lo voy a usar en defensa porque me hice subir a todos los sitios raros, ¿eh? En este juego. Vale, vamos a venir por aquí. A ver si nos sale. Con un agente de 13 velocidad no deberíamos tener problema, pero bueno, aún la cagaré y no nos saldrá. Pero bueno, tenemos que venir por aquí, ¿vale? Y... ¡Oiga! No me ha salido. Vale, espera, vamos a dar la vuelta mejor. ¡Ay, que me sigo equivocando de botón! Vale, vamos por aquí, vamos para la calle y os voy a enseñar dónde han caído los prismas que parece que están en el tejado, pero no, no están en el tejado. Están en un sitio mucho mejor. Lo que nos va a permitir, pues lo dicho, hacer run-out sin que los enemigos se enteren, ¿vale? Fijaros dónde ha caído el prisma, ¿vale? Es que me gustaría subir al tejado para que lo vieseis. Y como podéis apreciar, es prácticamente indestructible. Le podéis tirar una piña, ¿no? En ataque, pero ya veis que queda mega oculto. La verdad es que es una locura del prisma. Ya veis que es muy fácil de poner. Vamos a repetirlo y voy a intentar subirme al tejado para que lo veáis. Que, joder, es que es una pega que no podamos subir al tejado de una forma easy, pero bueno. Vale, nos colocamos aquí, ponemos el semicírculo ahí, justamente en la esquina, y al tirar el prisma, rebota y cae. Justamente, bueno, no sé si se abrirá porque algo me dice que ha caído en el mismo sitio que el otro. Entonces, bueno, ahí lo tenéis. Vamos a intentarlo de nuevo. Así tenemos suerte y funciona. Vamos por aquí con nuestra señorita Alibi. Y por cierto, me preguntaréis muchos ¿por qué lleva el arma sin mirilla? Pues no sé, la verdad es que se me da bastante bien sin mirilla. Así que, como me funciona bien y puedo trolear con ella sin mirilla, pues lo prefiero. Ok, vamos por aquí. Vamos a subirnos aquí y a ver si ahora sale. Si no sale, pues ahora os pego un minicorte porque si no... Vale, ya estamos por aquí. Donete y vale, fijaros dónde han caído, ¿vale? Dónde ha caído el prisma. Ahí lo tenéis. Los otros yo creo que estarán detrás de esto, pero claro, consiguelos tú, ¿sabes? Vale, pero bueno, es para que veáis un poquito sobre todo dónde está, ¿no? Que no tengáis ningún tipo de duda de que ha caído mal. Y ya os digo, es que no se puede, a lo mejor subiéndose, no sé si se puede hacer algún tipo de parkour por aquí para poder romperlo, pero yo creo que es que no hay forma. A ver si subiéndose aquí y aquí... No, es que tampoco tendría ángulo a los pies. O sea que ya veis que es un holograma muy fácil de tirar y que lo que va a hacer es que todo el rato les ponga a los enemigos que hay un enemigo fuera, ¿vale? Unas letras rojas que van a estar molestando. A mí cuando me lo hacen este tipo de trucos me molestan un montón. Así que nada, tenedlo ahí en cuenta. Es que no hay forma humana de romperlo, ¿vale? Ahí vemos que atraviesa, pero no podemos llegar a partirle por así decirlo el holograma. Así que nada, ahí tenéis ese spot muy bueno, la verdad, me ha gustado muchísimo y nada, vamos con el siguiente. Bueno, ahora os traigo uno de cosecha propia, amigo, que a mí siempre me ha dado muy buen resultado. Más que un spot es una mini estrategia para ayudar al equipo y yo personalmente creo que funcionan bastante bien. Sirve para matar a los enemigos que están en estas dos bombas, ¿vale? Es muy buen ángulo, eso si necesitáis una Claymore o algún compañero que os cubra. Vale, os explico rápidamente. Es un angulillo, o sea, está bastante guay. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Muchas veces, ¿vale? Muchas veces cuando se está atacando aquí, inclusive en solo queue, siempre hay alguien, algún compañero nuestro, que se va a poner en la ventana del punto, ¿vale? Que se va a poner aquí. Esperad, vamos para allá. Rompo la cámara, mira, mira, que os da un paro cardíaco porque no la rompo. Vale, muchas veces los enemigos, o sea, perdón, los aliados se ponen aquí, juegan esta posición, en plan aquí, oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, te mato, ¿vale? Para poner la bomba. Y obviamente los enemigos, vamos a poner esto, tienen esto abierto, ¿no? Para rotar, o sea, esto es algo bastante básico. Bien, pues os voy a enseñar a cortar esa rotación de una forma bastante segura porque cierto es que hay gente que la corta de esta forma, ¿vale? Vamos por aquí. Vale, hay mucha gente que la corta de esta forma desde aquí. Si te inclinas, pues puedes cortar la rotación, pero tienes todo el culo abierto, ¿vale? Te lo pueden reventar. Entonces tampoco es plan de que nos dejen el culillo rojo. Entonces os voy a enseñar cómo cortarla de una forma safe. Venís por aquí, ¿vale? Además os voy a explicar todo bien. Venimos por aquí, hacemos el rappel aquí, que también hay mucha gente que no sabe que se puede hacer aquí rappel, así que bueno, que sepáis que ahí se puede hacer rappel. Vamos a coger nuestra Claymore, la vamos a poner aquí, nos vamos a tirar para abajo, y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es rappel aquí, hacemos vertical, subimos, ¿vale? Rompemos esto. Ahí está. Y una vez que hemos roto esto, lo que vamos a hacer va a ser pegar aquí dos escopetazos, y como podéis ver, tenemos justo, ¿vale? Toda la zona de la rotación. Diréis, pero mi bueno, yo no veo la rotación, que sí, hacedme caso, fijaros. Mira, vamos a entrar para que lo veáis, ¿vale? Justo, ¿vale? Estamos disparando a por donde pasan los que quieren rotar aquí. Funciona muy bien, y lo mejor de todo es que estáis en la calle y estáis super safe, porque no os pueden matar de ninguna forma, a no ser que salgan de run out o disparen desde el propio agujero que habéis hecho, pero bueno, eso ya es cosa de vuestra puntería, ¿no? Entonces nada, simplemente que sepáis, pues eso, que podéis abrir esto, top ancho, ¿vale? Y podéis reventar a los que intentan, pues, rotar. Y es una forma de cortar la rotación, ya os digo, bastante buena, sobre todo cuando la bomba está puesta, si intentan venir por aquí, pues desde esta zona les vais a reventar sin ningún problema. Así que nada, aquí tenéis este pedazo de angulillo y vamos con más spots, por supuesto. No sé qué pasa en frontera últimamente, que os traigo demasiados spots en este mapa, o sea, entre esta semana y esta semana, vaya, están cayendo aquí de spots que nos va a petar un pulmón. Pero bueno, se os ríe, ha tocado así. Es mejor, ¿no? Así sabéis que si sale frontera, pues os miráis estos vídeos de los últimos días y lo tenéis todo. Que por cierto, tengo que seguir con la serie de top 10 spots, a ver si me animo mañana o pasado y os la traigo porque está un poco abandonada y el cazando mitos también. Joder, es que se me acumula el trabajo. Bueno, vamos a enseñar estos spots. Son de señor Suárez, que la verdad es que pues están muy bien, me han gustado porque son bastante novedosos y consisten en lo siguiente, ¿vale? El primero de todos, que lo tengo que mirar porque es bastante complicado, ¿vale? Es justamente encima de este cartero amarillo. Vamos a venir y vamos a pegar aquí un par de tiros con la deagle hasta que se abra el techo y una vez que hayamos, perdón, y una vez que hayamos abierto el techo, lo que vamos a hacer va a ser tirar una cámara justamente ahí y diréis, mi güey, ¿y esa cámara dónde da? Pues, ¡ja! Magia, da justamente a todo CCTV. Muy buena cámara, la cual podemos mejorar, yo creo, se me ocurre, tampoco he probado, ya os digo, muy buena cámara, desde luego, ya os digo que la podemos mejorar de la siguiente forma. Bueno, esperad, antes de mejorarla también nos mostraba esta cámara que nos decía que funcionaba, aprovechando el truco que enseñé el otro día, que es que puedes colocar una cámara ahí, ¿vale? Y también te va a dar un ángulo, uy, es que no sé, eso está más bugueado que la leche, se va la cámara volando. ¿puedes tirarla? Creo que era ahí. Nunca sabremos dónde ha ido a parar esa cámara, nunca lo sabremos, pero nunca, ¿eh? Bueno, no sé dónde, pues, se le ha tragado Benzebú, se le ha tragado Satanás, ala. Pues, bueno, nos mostraba también esa cámara que estaba guay, pero bueno, vamos con la de arriba que es la que a mí me interesa, que es la que nos ha publicado aquí en Discord y la verdad es que está muy guapa, porque fijaros, si yo estuviese atacando, bueno, si yo estuviese defendiendo lo que podemos hacer si queréis es romper esta tele, ¿vale? Que se vayan los pedazos un poquito al carete y así tenemos un poquito más de ángulo de la sala cuando desaparezcan los cachos, claro. Así que nada, muy buen ángulo para la cámara, la verdad es que esta me la noto porque me ha gustado muchísimo para tener el CTV controlado y nada, una cámara que también va a costar mucho ver por parte de los enemigos así que ahí la tenéis vamos con más spots y bueno, vamos a acabar con dos spots más uno aquí y otro en el litoral sencillitos de, bueno, son de support, ¿no? son de cámara, de cámara, perdón, de alarma de proximidad y bueno, este es de mi pica algo se llama así que nos dejaba este es muy sencillito pero bueno, funciona muy bien y es que podéis colocar una alarma justamente ahí debajo porque cuando los enemigos piquen por aquí no van a verla porque la van a estar tapando y cuando pite pues lo más seguro es que miren por aquí arriba y lo último que van a mirar es justamente abajo las alarmas en partes inferiores que mala suena eso funcionan bastante bien así que tenedlo en cuenta esta está muy guay porque a poco que se despisten un poco la van a dejar de ver o si se cubren aquí en el sofá va a estar pitando y le va a costar bastante ver la cámara yo en este caso la veo bastante bien porque tengo el FOB ya sabéis en 85 porque estoy jugando en PC pero todos los jugadores de consola esto lo podéis aprovechar mucho más porque en consola recordemos que el juego se ve así donde está Dios mío nunca encuentro aquí así vale y es mucho más complicado ver la cámara hay que bajar mucho más fijaros antes aquí la veía vale en PC y fijaros que en consola me cuesta un montón verla porque se ve como todo con menos FOB vaya es que no tengo más historias es que es el FOB entonces si yo le añado FOB la cámara es mucho más fácil de ver voy a ponerme un 85 que si no lo tengo nervioso vale así que veis que con el FOB como que tenemos como más ángulo visual y se ve mejor pero bueno tampoco es un cambio que digas oh locura entonces nada simplemente tener eso en cuenta y nada vamos con la última alarma de proximidad que ahora con las alarmas pues también traeré spots de alarmas que funcionan muy bien en los directos de todas formas suelo colocar alarmas bastante chulas por si os queréis pasar y nada vamos con el último spot y el último de todos del señor Darkmark que nos dice que bueno que vale para una cámara de estas vale de proximidad una alarma de proximidad que manía llamarlo cámara como puede valer para una Ela para un Smoke dice que un magneto de Wamai no sabe si entra pero bueno Elas Smokes de hecho nos pone un montón de fotos en el Discord vale para cualquier tipo de gadget que se lance ok es tan simple como subirse aquí y una vez que te haya subido aquí nos agachamos y vamos a tirar si no somos tan torpes como yo vale nos vamos a subir aquí y vamos a tirar la alarma o lo que tengamos pero me cago en la leche que me está pasando madre mía estoy torpe estoy torpe como se nota que estoy grabando por la mañana vamos a subirnos aquí vale vamos a tirar el gadget justamente aquí dentro de donde está la maleta y el sofá vale es un spot que funciona bastante guay veis la alarma que queda bastante oculta podéis incluso esconderla más de lo que yo la he escondido vale puedo quitarme no no puedo ah si si puedo quitar eso vale puedo quedar mucho más oculta si sois un poquito más espabilados que yo que no sé que me pasa que estoy un poco estoy un poco torpe oye no ahí vale ahí queda algo más oculta vale si pasamos por aquí nos va a detectar lo mismo un smoke una ela cualquier tipo de gadget de ese estilo podéis esconderlo aquí que la verdad es que es un buen escondite para gadget no vamos a negarlo así que nada ahí lo tenéis esto ya luego lo que vosotros queráis apurarlo veis ahí ahí mucho mejor ahí queda perfecto me ha costado y nada cuando pasen por aquí va a pitar y demás y les va a costar un montón verlo vale así que ahí está un escondite bastante bueno de gadget estos son todos los spots tengo que traeros un run out por cierto que me pasó otro día un sub que le hicieron que es canelita no sé si traerlo mañana es que esta semana quiero subir bastantes spots lo que queda de semana así que nada ahí tenéis todos los ángulos espero que os haya gustado todos los ángulos spots y trucos espero que os haya encantado y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau